Muy buenas tardes, amigos, damas y caballeros, nos encontramos en la bella cabecera municipal San Francisco de Yokoa. En esta ocasión vamos a conversar con doña Eva Savión, ya lista y preparada doña Eva para poder celebrar mañana los 136 años de nuestro bello municipio de San Francisco de Yokoa. Como una buena san franciscana, pues lista y preparada, vemos acá una cinta muy preciosa que se ha bordado con sus delicadas manos para poder entregarla, vamos a ver por acá, al profesor Constantino Rivera, padrino del 136 aniversario de San Francisco de Yokoa. Doña Eva, saludos especiales a esta hora de la tarde, ¿cómo están los ánimos? ¿Cómo está ese entusiasmo para mañana que van a ver pues diversas actividades? Saludos. Buenas tardes a todo mundo, les quiero muchísimo y estoy muy contenta de estar otra vez aquí en San Francisco de Yokoa, dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por estar en acción. Así es que estamos preparados para mañana y un poquito desanimadas porque yo venía entusiasmada con la carrera de cinta, pero no se pudo, así es que lo dejaríamos para la fiesta de octubre. Muchos problemas cuando uno no se encuentra presente en el país y entonces así es que lo vamos a posponer para más allá. Excelente, bueno, doña Eva, vemos acá estas bonitas retrateras que se habían traído por la cuestión si se hacía de repente algún desfile hípico, alguna carrera de cinta, pero no se va a realizar, pero quedan para un futuro evento, ¿verdad?, un futuro evento que se puedan... O si alguien, por ejemplo, en Río Lindo vamos a tener feria, en Santa Cruz vamos a tener feria, San Buenaventura, si alguno deseara pues dar como premio una cosa de estas, pues yo podía venderla. Venderla, ¿verdad?, porque lo que quiero es hacer el dinero para el trabajo que vamos a hacer para la iglesia que necesita la restauración y lo más pronto que se haga pues es lo mejor, ¿verdad? Excelente, también doña Eva me dice de extracámaras que tiene cuántas cintas disponibles por si alguien pues realiza alguna carrera de cinta, por decirlo así, en nuestro municipio o alrededores, si quiera pues comprarle estas cintas pues también las puede vender. Así es, tengo alrededor de 25 cintas para, si acaso en Callaveral, San Buenaventura, Río Lindo o... El municipio de Santa Cruz también, Yocoba, a todos esos lados. Son, ya viene el 3 de mayo, entonces yo quería hablar con, como le digo, con Emerito Pinela para ver si él quería hacerse, ¿verdad? Obtenerlas, obtenerlas, obtenerlas para las cintas, para hacerle regalo, tal vez a las muchachas que quieran aportarlas. ¿El costo de esta cinta, doña Eva? Bueno, yo, como era para ayuda de la iglesia, a la persona que me las comprara, era a 500 lempiras, ¿verdad? Pero si la persona no la va a dar a la persona, al jinete que se gane la cinta, pues el costo sería más grande porque ella se tenía que quedar con la cinta, ¿verdad? Correcto. Para la persona que la compre. Entonces, yo, si la persona está dispuesta a regalársela al jinete que gane la cinta, pues a 500 lempiras. Excelente, bueno. Saludos muy especiales, doña Eva, para mañana, pues esperan una serie de actividades programadas, la hora de iniciar de 3 a 6 de la tarde, por lo cuanto, pues va a estar ahí doña Eva presente en esos eventos que se van a realizar fuera del Palacio Municipal de la Alcaldía de acá de San Francisco. Van a ver, pues, algunas actividades culturales, folclóricas, y pues está invitado todo aquel que quiera venir, ¿verdad, doña Eva? Así es. Como buen san franciscano. Bueno, el que le tenga amor a este pueblito, pues es bienvenido y estamos allí para recibirlos con mucho cariño y deseo de todo corazón que todos se hagan presente, ¿verdad? Excelente, bueno, y también mañana, pues vamos a estar transmitiendo a través de nuestra página de Facebook, Conduras de Teadentro Internacional, los 136 años de aniversario de este bello municipio de San Francisco de Ojoa, gracias al Grupo San Franciscanos Unidos, desde la Unión Americana, el Grupo San Franciscanos Unidos, doña Eva, es un grupo que está allá en Estados Unidos, que tienen, pues, su sitio web, tienen su página, y que están haciendo, pues, todo lo humanamente posible para poder recaudar fondos, y así poder ayudar específicamente a San Francisco. La restauración de la iglesia, que es lo más urgente ahorita, porque la iglesia está, tiene tres fisuras que están bastante dañadas, grandes. ¿En las paredes? En las paredes, la pared de atrás, y la pared de acá, de lateral, también está bastante dañada, así que necesitamos un medio millón, este, millón y medio de lempiras para empezar el trabajo. Sí, excelente. Así que les esperamos que de buen corazón, todos los que amen a este pueblo, estén dispuestos, aunque sea un dolarcito, ¿verdad? Gracias, que de, como decía mi abuelo, de grano en grano, se llena la... El buchito de la gallina. Así es. Bueno, pues, me despido, y esperando que Dios me los tenga con salud, trabajo y amor. Excelente, bueno, muchísimas gracias, de fondo la canción, el corrido a San Francisco de Yojoa, y, pues, también, para culminar, doña Eva, agradecerle por este hermoso regalo, pues, este es siempre muy especial, cada vez que va, pues, a Estados Unidos, pues, nos trae siempre un recuerdo, y como sabe que me gustan mucho las gorras, hoy, pues, me trajo una bonita gorra, miren, pequeños detalles que, sin duda alguna, logran grandes cosas, pequeñas cosas logran grandes cosas, para mí, pues, esto significa mucho, un aprecio muy especial que le tenemos, doña Eva. Gracias por acordarse siempre, el Palomito Rodríguez. Así es, con amor. Eso. Bueno, muchas gracias, doña Eva, y, pues, recuerden, si alguien, pues, va a organizar alguna carrera de cinta, en algún instituto también, porque ya las actividades de colegio ya están, pues, al día, por decirlo así, ya los colegios están en clases, a veces se organizan carreras de cinta, y si usted, pues, quiere obtener como premio para poder dar, de repente, este, bonita, esta bonita montura, esta bonita, esta bonita retratera también, o aquella, aquella otra retratera también, son cuatro. Bueno, y en ese momento, doña Eva, pues, va a ir a traer, este, una cinta. Ah, esta es aparte, doña Eva, sí, va. Ah, sí, esta es aparte, sí, esa parte, son cuatro, cuatro, cuatro preciosos regalos que usted puede dar en, ¿cómo se llama?, en una carrera de cinta. En ese momento, doña Eva, pues, anda traiendo una cinta de las que tiene bordadas, mientras disfrutamos del corrido de San Francisco. Muy cariñoso en este corrido, para el compita Carlos Murillo, el culpable de que el roble, Copaneco, le cante a San Francisco de Yohova, compadre. Bueno, y aquí está una de las cintas, ¿vaya?, esta es una de las cintas. Bueno, esta, mire qué preciosas estas, estas cintas, bueno, este es un pavo, ¿eh?, un pavo, bello pavo, dice por acá, Dios, Dios es amor, mira, preciosa. Vemos esas otras, ¿qué está ahí? Una yegua que está embarazada. Una yegua que está embarazada, mire qué preciosas estas cintas, para, si alguien, pues, quiere comprarlas, ya vamos a dar el número de teléfono de ellas. Esta cinta, pues, que se pueden otorgar a los corredores, a los jinetes, ¿verdad?, que hacen, ¿cómo se llama?, sus carreras. Mire, tenemos esta otra, creo que está al revés. ¿La bolsa, sí? Está al revés, creo yo, o no, sí, está al revés. A ver, así, a ver, sí, mire, esta es una bella mariposa, Dios es amor siempre, perfecto. De estas tiene veinticinco, ¿eh?, se lo trajo, pues, aquí en las pequeñas muestras. Vamos a ver, ahí está, ahí está, mire, bordadas con sus manos. Este es un par de guacamayas, Dios es amor. Así que, el número telefónico, doña Eva, si alguien, pues, de repente quiere comprarle una cinta de esta bordada. Dice 98. 98. 53. 53. 85, 94. Ok, 98, 53. 85, 94. 85. 85, 94. 85, 94. ¿Lo repetimos de nuevo? Sí, 98, 53, 85, 94. Excelente, aquí está, mire, saludos. Les agradezco mucho porque esta sería una ayuda cercana para la iglesia, sí, porque necesitamos hacer un video lo más pronto posible, porque yo quisiera que ya para el 4 de sur estuviera restaurada la iglesia. Así es, no, y así va a ser. Si no se puede, hay que esperar. Eso, bueno, saludos especiales desde la casa de habitación de doña Eva Savión de Salgado. Recuerden, mañana el aniversario va a celebrarse de 3 a 6. Y el baile. Y también el baile que estará Banda Imanés en el Centro Comunal totalmente gratuito. No, está separado. ¿Habían dicho que iba a ser gratuito? Sí. Sí. A tener tres vueltas en el ejercicio. Bueno, ahí vamos a ver ahí. Bueno, a ver en todo. Sí, bueno, señores, damos y caballeros, saludos desde la casa de habitación de doña Eva Savión, viuda de Salgado, su servidor Marlon Rodríguez. Mañana a todos invitados a celebrar los 136 años de aniversario de 3 a 6, la programación de eventos culturales, sociales, artísticos de 3 a 6. Estaremos transmitiendo en vivo para el grupo San Franciscanos Unidos, exclusiva transmisión. Para Honduras de Teodendria Internacional, su servidor Marlon Rodríguez. Saludos. 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 el pueblo más bonito en la región.